No, que voy a hacer con ese idiota, no se que hacer, a quien llamo, necesito que me llame alguna amiga porque necesito contarle la ultima con el baboso ese Tengo una super idea, llama a tus amigos y nos vamos de parra hoy me pongo super regia, me levanto las pochecas y vamos a desordenarnos toda la noche I know por ahí igual que el becín, a mi me apito, la peluca Uy, yo quiero irme a comer a usted. Yo te extrañaré. Vamos a comer. Tengo huevo, vencina. Vamos a comer, tío. Mamá, vencina. A mi me llena, ni a chiquita, ni a chiquitos 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 ni a chiquitos. Mamá, robo. Sí, mamá, robo. Ay, que me molaba, mamá, robo. Como le gusta, mamá, robo. A mi me gusta, mamá, robo. Sí, no sé más qué decir porque yo quiero. Pero ahí vamos. Ahorita me voy a estar botando. Hola, como borracho. Entonces, mi amigo tristeza está cumpliendo años. Mañana ni se va a cortar el pelo porque ahorita va para entrar en la nola. Uy, se me pagó la pica. Se cayó. No, es que quería hablar sobre el piso. Es que es tan chueva. No, no, no. No, no, no. De todos modos me quieras hacer daño. Ah, listo. Disculpe. ¿Tu pana? Claro. No, no. Aquí es 50. Sí. Se la voy a meter a esta botella de agua, pero no por acá. No cabe. No cabe. Se la voy a meter por debajo. ¿Cómo hace esto? Miren. Aquí pongo la moneda. Y la botella. Ahora la tapamos. Que no se nos vaya. Nada. Hicimos las palabras mágicas. Para que te dé milipícuaro. Si. Ahí está. Acérquese más. Jejeje. No. 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 No.